¡Dale! Están todos re estúpidos Hay 5 nene y lo están puteando a la roja En roja, en San Lorenzo así no jugabas, hijo de puta Traidor de mierda ¡Cualquiera! Arrancó Vamos Racing San Lorenzo, volvimos con las reacciones y con un clásico Racing San Lorenzo ¿Cuánto sale? Viene más San Lorenzo, ¿no? No, pero en este partido lo gana ¿Cuál de pared ahí? ¿No? ¿Cuánto sale? 2 a 1 ¿Gana San Lorenzo? Gana San Lorenzo 2 a 1 Y... Está difícil, hoy pueden empatar Racing está en el local Hoy voy un 0 a 0 igual Va a ganar San Lorenzo 1 a 0 Para mí La Roca No, la Roca, loco de río Bueno, no se puede crearlo todo para Dios No, la Roca, ¿qué va a reiro? La Roca ¿Qué fue un modo este? No era que se iba... ¿Quién, la Roca? Sí No, papá Bueno, vos Romagna, Romagna Bien Nada, nada Dale, forro ¿Cuál es? ¿Ese? Romagna Viene rompiéndole a todos los partidos Ah, Tarragona no te toco una pelota ni en pedo Dicen que Juanfer va a venir rompiendo toda Che, boludo No fue falta Fue la pelota encima Fue falta de la manilla No, este le pega re bien, mucho Hoy no lo quiero quemar No, ahora bajo una nube, mirá Una nube, ¿eh? No, que va a tirar el centro A ver, ¿qué me decís? Bien, bien Está adelantado Menos mal que lo mufe Porque dijiste que le rompe la herra Para, no sé si fue falta Desajó el botín, boludo Para puta, boludo ¿Ves qué? ¿Lo ves? ¿Viste? Es verdad Se malefició la roca, boludo Ya hay cinco nenes Y nos están puteando la roca Puta madre Estamos en el horno, bro Dale, Tarragona Dale, Tarragol ¡Pero Tarragona! ¡Metete! Sí No, Marta ¡Ay! ¿Qué compró San Lorenzo? ¿Por qué no le renovaron a Blandi, boludo? Todos le cobran a ellos, boludo Ni una para San Lorenzo Tiene que subir a Hernández, boludo Bien, roja Bien, roja En San Lorenzo así no jugabas Hijo de puta Traidor de mierda ¡Cualquiera! Bueno, generación romana para mí Lateral que le responde a la academia ¡Boludo! ¡Le están cobrando todo para ellos! ¡No cubró una para San Lorenzo! No, está cobrando ¿Qué hace Tarragona atrás, boludo? ¡Metete de nueve, forro! Mirá la caga que se mandó el hijo de puta ¡Bien! ¡Bien! ¡Seguí, seguí, seguí, seguí! Ah, bueno, si llegué a Salibi Gastón Hernández Y sí, ahora no está Ahora no, que vuelva Uno que juegue acá, acá ¿Dónde está el cinco? De Piga Tarca Menos mal, qué malo Ah, la adelantó ¡Vamos! ¡Centro! ¡Oh! No hay nadie, 3 Creo que juega ese pibe, amigo Braida Braida ¡Qué buen centro igual, eh! Pero no le meto a la arcohidra Nosotros nos metemos, boludo No, es un papelón esto, boludo No, es un papelón esto, boludo Sin buena defensa No hay ataque Uh, amigo, está jugando fuerte No, no, si pasa por la... Le pega Quintero a este pelazo No, no, eh... Mirá, 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 mirá No sé Mirá Es una bestia como le pega igual de chau Bien, 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 bien Debe ser el primer tiempo más flojo de la Tizuba Sí, la verdad Es un desastre este partido, boludo Están todos, boludo Nadie vuelve Están todos caminando, boludo Vino el primer tiempo Gana Racing 2 a 0 Arrancó el segundo tiempo Racing San Lorenzo 2 a 0 Bien Racing igual No es mal que todos los días Están con la pelotita Papá es que Remedy no juega bien Pero se le nota y le mete onda Remedy El 5 Un perro Se dedicó al fútbol toda la vida Y fue así Sigue con el paraguas Va para Vareiro Viene Vareiro Toma la pelota Que bien Vareiro Y que bien Ferreiro ¿Por qué San Lorenzo? Siempre se acuerda tarde de jugar Siempre tarde Se acuerda de jugar Esto se va a poner picante Si mete una Racing Miley Le echan a 3 a San Lorenzo Debuto me parece Va a sacar Remedy Tiene Amarilla Decime que lo saca Remedy Porque tiene Amarilla El partido anterior No lo sacó Al hijo de puta Que tenía Amarilla Y por culpa de eso Lo echaron Y podíamos haber ganado el partido Bien 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 Y suba No le pifeaste en los cambios hoy Le pifeaste el arranque nomás Ahora que está jugando bien Lo saca boludo Tiene Amarilla Dale 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 No Están todos re estúpidos hoy Están re estúpidos Sos rápido Forro Vos sos rápido No No podés ser Boludo Bueno Viste lo que le pasó Debe picar la pelota Palor No podés dominar En la cancha Boludo Están todos el día Con la pelota Boludo Boludo Bueno Al menos en eso Está jugando mejor Boludo Al menos se puede ver Más tranquilo el partido Esos tres Esos tres Boludo Esos tres Bien 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 Ojo Ojo que se anima Lo mató Lo mató Lo mató Boludo Lo trajeron para eso Es que Racing hay que ganarle siempre Es un descanso Todas las pelotas le queda a este Boludo Puede ser Eso tenía que hacer Tarragona Que le quede todas las pelotas a él ¿Por qué bajaba El jugador de cinco? Pegale 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 Estamos solos Ay Dios No había nadie Boludo No había nadie Para que levantá la mano Tapia Que vuelva Al menos Bien Hernández Este jugó una locura hoy El 23 Una locura jugó hoy Dale Tapia Buscá la pelota Forro No la esperé Ahí está Era bueno Era bueno Era bueno el arquero Todos los querían Si no vino a batalla Traigan a Antominano Corran Corran Nadie lo marca Boludo Dale Muévanse Boludo Mirá La roca Boludo Tiene que salir Entró bien Entró bien Se puso el equipo al hombro El tema es que no tenía más nadie Viste Lo seguían 5 Boludo Pero márquenlo A él nomás lo tienen que marcar No Mirá el pase que metió la concha de tu hermana ¿Viste como le pega? Boludo Pero no había nadie Marcándose Está solo otra Mirá En su puta vida Boludo Igual en la realidad Racing jugó mucho mejor Mucho mejor jugó Y yo dije 2 a 1 a Lorenzo ¿Qué te parece? Siempre tarde Boludo Se acuerdan de jugar Dale 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 No ¿Qué levanta el equipo? El primer Tiene que arrancó el partido Tiene que levantar Boludo Bien 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 Rock Coleno Jugó bien Dice Bo Y El primer gol Se ha cagado No 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 hizo ningún partido Dale Sacá Boludo ¿Qué? ¿Qué buscás? Si hay 11 jugadores en la cancha Como Ferreira Como Ferreira Boludo En todos lados está Ferreira No No Jay no puede tirar centro En su puta vida Porque nunca llega al área Tira un centro Y lo que menos llega Es al área Al centro Uso doble nueve Vuelta No es Ruperto Insuga No es Ruperto Es hijo de puta Dale Dale Ah el pibe Lo bancó Dale No No Pero le queda Todo Pero el arquero Que está jugando Para ello No Si lo manoteo Lo tiró Boludo ¿No viste que fue a faltar? ¿Lo viste? Para ello Boludo Que empuje Que No No Ahí si justo Te cobro Te lo cobro Si ya está Boludo No te ataja una El hijo de puta Encima no te va a cobrar nada El error No hay que reprocharle nada Martínez Que bien la hizo Martínez Contra Romagna Mete al centro Gol Demora Gol Es increíble Es increíble Este partido Un ataque solo San Lorenzo Fue gol San Lorenzo Va a llegar al arco Boludo No llegó al arco Fue el eso ¿Viste? Y ellos llegaron más veces Tranquilos No puede ser Y a nosotros Nos viene a ganar Boludo Hijo de puta Dolo Hijo de puta Gracias.